Muy buenos días amigos, ahora con esta información pues que si realmente hace falta, pues le entregan al presidente Andrés Manuel López Obrador, videos, audios, pruebas de corrupciones de directores señores, ahora vamos a ver y escuchar esta nota que está muy importante, los invito que se queden hasta el final porque se van a ir de espaldas y estoy seguro que esta información te va a ser útil. Mira, pon mucha atención. A nombre de sus compañeros del Instituto Tecnológico de Villahermosa, la estudiante Anai Herrera Sánchez entregó audios, facturas alteradas y evidencias sobre presuntos actos de corrupción de directivos del centro escolar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es amigos, pues con estas evidencias y pruebas, lo más seguro es de que todo este tipo de documentos van a pasar a la Fiscalía General de la República, donde pronto vamos a ver participación del gobierno en este acto siniestro, donde se está llevando muchísima corrupción y robo de dinero amigos, pero no tienen ustedes idea de lo cuanto de mucho que es. El jueves pasado menos indicó la líder estudiantil, menos le entregué al director general de los tecnológicos, Enrique Fernández, pruebas de los presuntos actos de corrupción y hoy vengo personalmente a hacerlo al presidente López Obrador. Espreso, tanto maestros, estudiantes y administrativos, menos añadió la estudiante, menos vivimos la mala calidad que tiene la institución por tanta corrupción. Además, menos destaco menos que este tipo de presuntos ilícitos que se cometen en una de las que fuera una de las instituciones educativas más prestigiosas del Estado. Pues eran una de las instituciones más prestigiosas, pues del Estado, en aquel entonces, cuando todo se regía bien, pero ahora pues ya, ya no lo es, dejó de serlo. Aquí estamos viendo cómo estos estudiantes pierden el miedo, reúnen pruebas porque están enfadados, cansados de la corrupción, de los sobornos dentro de este centro escolar. Es bien sabido, menos preciso Herrera Sánchez, menos que esta institución vive un ambiente muy politizado y sumido en la decandacia, esto gracias al director Francisco Velasco y el subdirector Fernando Falcón, este último, que tiene denuncias de presunta actos de corrupción, alteraciones de facturas y controlaje, grupos de choques que utiliza para intimidar a maestros y estudiantes. Ahí está amigos, ustedes lo acaban de escuchar, muy importante la noticia, pues con nombres, pruebas y todo, desde el director hasta el subdirector, pues que han creado un ambiente muy polarizado, sumido en la decadencia. ¿Cómo la ven amigos? Suscríbete al canal Frontera 24-7, nos miramos en otro video y hasta pronto.